Ya conoces el auto Changli S1 Pro. El Changli es un auto eléctrico compacto que ha generado revuelo en las redes sociales. No se encuentra disponible oficialmente para su compra en México debido a que aún no cumple con la NOM 195, cuya normativa mexicana establece los requisitos de seguridad para los vehículos en el país. Aunque el sitio web de Alibaba muestra la opción de adquirir este modelo, es importante tener en cuenta que el vehículo tendría que pasar por aduana y se aplicarían los aranceles correspondientes, lo que podría aumentar significativamente su costo. Además, la importación de este tipo de mercancías está sujeta a los decretos de autos vigentes en México que establecen costos diferentes para cada vehículo que ingresa al país. La NOM 195 exige que los vehículos cuenten con diversos elementos de seguridad como bolsas de aire frontales y laterales, control electrónico de estabilidad, anclajes para sistemas de retención infantil, sistema de frenado, sistema antibloqueo de frenos, sistema de recordatorio de uso de cinturón de seguridad y monitoreo de presión de llantas. Si bien no se menciona específicamente si el Changli cumple con todos estos requisitos, es necesario que el gobierno mexicano y la empresa fabricante trabajen conjuntamente para autorizar su venta y distribución en territorio nacional. Hasta el momento, no se ha realizado un anuncio oficial por parte de ninguna de las partes respecto a la disponibilidad del Changli en México. Por lo tanto, es importante estar atento a futuras actualizaciones y comunicados oficiales para conocer si... Gracias.